Tenemos por un lado a Dragon Ball Budokai Tenkachi 4 que por supuesto estamos todos muy hype por su salida Y por el otro tenemos al Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection Que también están todos muy hype por su salida Pero que pasaría si combináramos a estos dos juegos en uno solo Si y no estoy hablando ni de IA ni de nada por el estilo Bueno y es que esto no queda acá Porque que pasaría si todos los universos se combinaran en uno solo Si tendríamos el multiverso donde todo puede pasar en un solo videojuego Y en este video vamos a jugar al Dragon Ball Budokai Tenkachi 4 X Naruto Y no solo X Naruto También tenemos a los personajes del universo de Marvel en este juego A los personajes de DC Si a los personajes de los caballeros del Zodiaco Incluso a los personajes de Bleach Y mucho más que están obviamente ocultos y que también vamos a utilizarlos En este videojuego de Dragon Ball Budokai Tenkachi 4 X Naruto Y digamos X multiverso porque es una locura Por supuesto antes de continuar mi bro recuerden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones con todas Para que le sigan apareciendo mis videos Y por favor es super importante mi bro Tómense unos segundos antes de comenzar el video A hacer esto porque gratis no cuesta nada Y realmente es muy muy importante para poder continuar con el canal y los videos Así que sin más vamos con el video Ok estamos quizás aquí ante el mod de Dragon Ball Diría más loco de la historia Porque no solamente que además de estar buenísimo Tiene los personajes como Gohan Bestia O sea fíjense que tiene el Gohan de Dragon Ball Super Nivel máximo Gohan Bestia Pero también tiene obviamente a Piccolo Ranch Y a Giant Piccolo Ranch O sea un mod que lo tiene absolutamente todo Obviamente tenemos a Goku Ultra Instinto Son Ultra Instinto dominado también A Gogeta de Super Saiyan Blue Y sobre todo tenemos al Vegeta Ultra Ego Si Cosa que muchos veíamos que llegaba hasta el Blue Evolution Pero aquí está el Ultra Ego Pero lo más interesante Vamos a empezar a elegir primero Le voy a mostrar lo más interesante de este mod Que está loquísimo este Budokite en H4 X Naruto Sería no Vamos a elegir primero a Gohan Bestia no Para nuestro equipo Segundo Vamos a elegir Bueno el Broly Football está bastante bueno Bueno otra cosa interesante está el Está Kale versión Berserker Obviamente lo tenemos a Jiren Full Power también A los 10 de la Destrucción tenemos también aquí Interesante que fíjense que está Granola Está Gas Perdón Elec Y creo que está Gas también por ahí Ahora me voy a fijar Y tiene cosas locas Como por ejemplo Este Metal Golden Cooler Y aquí viene lo loco Que tenemos a todos los personajes de Naruto Pero vamos a elegirlo primero esto No quiero spoilear nada Vamos a poner primero esta parte aquí Vamos a elegir estos personajes Y vamos a luchar contra el equipo Naruto Pero fíjense que lo tenemos a Pikachu A Sonic Lo tenemos a Kinichu Kini Kuchu Que sería el moderno Chuchoman Este Ah claro este es Chuchoman Miren Interesante Yo creo que el primer juego a Dragon Ball WDWKH3 En latino lo jugué el de Chuchoman Creo que era hace tanto tiempo Grande Chuchoman eh Pero bueno Fíjense Tenemos a los de Digimon A Sonic Ay lástima que está el Sonic Acá me faltaría el Super Sonic Mario Tenemos a Apocalipsis X-Men A Wolverine Deadpool Adam Warlock Bueno Lo tenemos también a Spider-Man Iron Man Capital America O sea tenemos los Universos Fíjense Separado está muy bueno esto Hulk Ah mirá Hulk Booster también O sea Que locura lo que han hecho aquí Están todos Y lo tenemos ni más ni menos que A Thanos El de Comic Y tenemos a Thanos El de Endgame Con las gemas del infinito A Thor Bueno creo que voy a elegirlo a Bueno Apa También tenemos los de DC Los de DC Esto no me lo esperaba O sea Fíjense Que locura Superman Batman Lo de Sailor Moon Que locura chicos Este mod Tiene absolutamente todo Lo tiene All Might Vamos a elegirlo All Might A ver que onda A ver que más tenemos Para el equipo Oh The End Note Están Esto es un crossover El crossover más épico de la historia Chicos Están todos Ahora está Ryuk Está Rey también de Evangelion Inuyasha Los 7 pecados capitales Que locura Y Meliodas Ok Meliodas convertido también Tenemos a Van Lord Boros de One Punch Man Uy Está Saitama acá también Vamos a elegir a Saitama Obviamente No A ver que otro más tenemos Está Cloud Strife De Final Fantasy Dante De Devil May Cry 3 Bastard Chief Tanatsu también De Fairy Tail Que locura Ichigo Está Ichigo De Bleach Uy En forma Bastolord Esto está loquísimo La veo elegir Ichigo Bastolord Uy Es que no tengo más espacios ya Y estamos terminando Bueno voy a poner Contra el otro equipo También voy a poner otros Tenemos a Luffy Y no Acá No quiero Espolear a nadie Pero es Oh está Grinjo Bastolord también Claro Están todos los de Bleach En su versión Bastolord O sea está Aizen también Loquísimo No quiero espolear acá Ok Tenemos a los Power Rancher Por lo menos el blanco Yo creo que si le ponemos color Debe aparecer los otros ¿No? Ah mira Vienen con Super Modos A ver Cada uno tiene su Super Modo A ver Que locura Lo pusieron cada uno Con distintos Distintos modos Akuma Uff Que buena onda Están los de Street Fighter También chicos Está buenísimo esto O sea literalmente Akuma No tenemos Akuma Pero también lo tenemos A Oni y Akuna Ok Que Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat también Ay que locura Pennywise Los cabos Ah no Esto no me lo esperaba Esto está épico Esto está épico Esto está épico Ya esto no es Budakete Kachi 4x Naruto Esto es Budakete Kachi 4x todo Saga de Géminis Milo de Scorpio Que locura Están todos los caballeros El Zodíaco Y acá tenemos Por cierto Obviamente A Naruto Que lo vamos a elegir En el equipo enemigo Así que vamos a Ponernos ahora Yo creo que A Saga de Géminis No Hay más En tracia hay más Que Está Mude Aries También No me lo esperaba O sea claro Entrás acá Y lo tenés A Shaka de Virgo Vamos con Shaka Team Shaka Vamos a ponerlo a Shaka Pero mamadísimo Ahí está Que pasa si elijo a Shaka Color 2 A ver Vamos a ponerlo Shaka Color 2 A ver que nos hace Está súper interesante Esto eh Color 2 Ahí está Y del otro lado Vamos a poner por cierto El Team Naruto No Obviamente lo vamos a comer Un poquito Lo tenemos a Naruto Modo Modo zorro también Y vamos a ponerlo Al Naruto este Que debe estar buenísimo El skin Vamos a ponerlo Del otro lado Apa Esto no lo vi A Kars Lighting de Kars Homero Ok Me gustaría ponerlo a Mude También para ver que onda Vamos a ir al Team Naruto Vamos a poner a A todos aquí Bueno a ver Vamos a poner Del Team Naruto Obviamente a Madara Uuuuh Acá está Kaguya también Que buena onda Parece que le voy a poner también a Kaguya A Sasuke Sasuke no tiene ninguna transformación Vamos a ver que más está Está ahí Eh Perdón Está Gai Sensei Con su transformación Está Hakashi Está Minato Y Tachi Este grosso Y Tachi Esto está interesantísimo Porque también está Nagato Y Vine Así están los dos Nagato, Uzumaki y Pine Tenemos a los Akatsuki Por supuesto Ah Ah Bueno le hicieron los dos A Sasuke le hicieron los dos Skin está bien Y está Orochimaru Por supuesto Así como no vamos a ponerlo a Sasuke Obviamente Vamos a ponerlo a A Minato Y lo pondría a Gai Sensei En su modo Lo que pasa que Pine También está grosso Lo puse Pine Ahora me fijo Y es que me están faltando dos Pero bueno no importa Bueno ahí estamos A ver Contra Team Naruto Bien Vamos a ver que sale de esto Esto es una locura Y no lo puse a Goku Lo tenía que poner a Goku primero Pero bueno Vamos a ponerlo a Gohan Ya está dicho Porque ya pusimos todo En otro video Si le gusta a Goku Y a ver mapas ¿Qué tenemos de mapas? ¿Alguno nuevo? Los mapas bueno Siempre lo que tiene estos modos Es que veo que son similares Este está distinto Vamos a poner el Camisoma Dark Este no lo había visto O si Por ahí chego equivocado Y que locura esto Lo que se ve Está bastante bien El logrado de mapa este Está mejorado Lo que veo Parece ser que quieres morir pronto Ah y la voz La voz está raro La de Gohan No voy a mentir Ok Lo que sí veo que está De fondo está De fondo está O sea la voz está Media mal Eso sí Está ahí Chutsu ¿Verd? Ok Veo que Lo que veo es que Si veo como que A ver Mystic Impact A ver que hace Ok A ver Hay que decir que Comparado al otro Al de Budokai Tenkaichi El primero que vimos Oh Que buena onda Se transportó A ver Vamos a hacer uno Se transporta creo Ah no Me pareció a mi Vamos a cargar la especial De Gohan A ver que hace A ver Uh Eso estuvo Eso estuvo épico O sea Si bien tiene cosas En lo gráfico Que no me gustan tanto En lo que es el poder ese Está épico Como lo lograron Es literal El poder de Naruto Chicos Y está en modo boss O sea que está Está difícil igual Pero Yo quiero probar Unas cosas No voy a ponerme a luchar Como debe ser ahora Quiero probar Naruto por favor ¿Por qué te puse un modo boss? Bueno Quiero probarlo Más que nada Los poderes especiales Que tiene O sea como que Saca mucho este Naruto igual Saca mucho Vamos a poner otro A ver All Might All Might A ver All Might ¿Qué tiene? Tiene el Smash Ok ¿Qué más tiene? Tiene el Fight Ok A ver el ataque este Especial del Might Está bueno Está bien Normal Normalito Este es raro Se ve como raro Un error que cometí Fue ponerle Fíjense que Naruto Está como siempre Con todo al máximo Si pueden ver ahí Lo marca Entonces es como que Saca demasiado Mira 28k Solamente un ataque secundario No tiene sentido Vamos a ver si One Punch Está equilibrado o no A ver si realmente Hace su Su super ataque No me está tomando el círculo No ¿Por qué no me lo toma? No me lo toma Bueno vamos a poner A One Punch A ver Ok a ver Ok ok El primer ataque A ver cuánto saca Poquito Claro Lo que pasa es que Este Naruto Está mamadísimo No vamos a poder ver Los demás personajes Si sigue así el Naruto Porque está muy mamado Está bien logrado Eso sí Hay que decir Que está bien logrado Saca demasiado Cada golpe Naruto Ok Lo tendría que haber puesto Más Chicos Si pruebas El modo Vos Este Lo voy a dejar Igual En enlace En El comentario fijado Si lo pruebas Se van a dar cuenta Que el modo Boss Es muy difícil Eh O sea Saca demasiado No se le hace tanto daño Está como Está como que Difícilísimo Sinceramente Me sorprende Lo difícil que está Incluso Más difícil Que otro Que hayamos probado Vamos a ver Vamos a ver Como se ve El Bastolord No ¿Por qué me lo cambió Al Mike? Quería el Bastolord Se cambió Se cambió solo Y tenemos Yaga también Para probar Bueno Vamos a probar La especial Entonces No No quería A ver Vamos a probar La especial No te deja Termina de cargar Si hubo un mod Ok Lo paré Lo paré Ahí vamos a ver Que hace El super ataque Al Mike A ver Lo agarre Lo agarre Ay Dios santo No puede ser Vamos a ver El Bastolord Es que además Estoy jugando mal Saca demasiado El Naruto De este modo Si te metes Con mi ¿Qué? No habla Si no Bastolord Bueno no importa Ya fue No 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 hay chance Es muy El modo voz Es muy imposible Sinceramente Lo está Soldeando el Naruto Que gracioso A ver Si lo bloqueo Por lo menos No Que no llego Estoy tocando Estoy tocando Pero nada Como que no te da tiempo Carga muy rápido Siempre hago lo mismo Pongo Lo pongo más difícil De lo que tiene que ser Con todos los Potara Que tiene Y se complica Mucho siempre Ok El Bastolord Está bien logrado Porque tira Tira el poder De la boca Igual Bueno no importa Si Le gusta este video Hacemos después Otro con más personajes Y Y probamos En un modo Un poquito más sencillo Sin Potara Y demás Porque Saca demasiado Y sinceramente Lo que veo Que no se puede Probar tanto Los poderes Así Uy A ver La armadura de Yaka Está bastante buena Es más Si me puso como lento El coso Puede ser No no Es que Yaka Está demente Acabo de fajarme A Sasuke De un solo saque No Ese ataque Está re loco No puede ser Un ataque normal Que saque tanto Mire Voy a hacer dos Ya está O sea La termino ahí Explotó el mundo Yaka Está loco Yaka Me acabo de fajar A Minato Sensei De un solo ataque Por eso le digo Es como que A veces no es culpa De uno Si no se sientan Que Están jugando mal Fíjense Si no están Los potaras Puestos Como este De Yaka Que me parece Está repuesto Uh Mirá Gai Sensei Toma Gai Sensei Comete esta Ya les digo O sea Si Bueno A ver A ver A ver el ataque De Gai Sensei Ok Está muy bien Ok Hay que decir Que este Yaka Es la skin Es como que Traba un toque El emulador No se como lo habrán hecho Pero se ve Que algo tiene Pero está loquísimo Es muy gracioso La verdad A ver si Tuki Cuanto Cuanto dura esto Ah ok Si no hago nada Ah no Es que lo maté de una Y este Nanuto tiene como La voz de Es bien que gané la partida Ah no Queda Madara A ver Madara A ver Vamos a dejar que ataque Que bueno que está Que bueno que está La verdad Quiero ver que hace El ataque de De Madara Al final A ver Dale Madara A ver ahí No El mismo tiro Aparte está loquísimo O sea El K De 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 Yaka Está re loco O sea Es como que no me No me puede pegar Dejó Kuki Lo hicieron muy roto A A Yaka Es como que no me hace nada O sea Literal A ver esto La provisión De los Dos Sentidos No me toma el círculo Che Ok A ver Que es esto Está loquísimo Está re loco Madara Qué gracioso O sea No me puede hacer nada El pobre chabón Porque Madara Porque está Re Enca O sea Encima le hago Lo esquivo Lo esquivo Y le tiro En la ilusión De Buda Y ya está O sea Está rotísimo Lo hicieron muy roto La verdad Creo que es un Choneo este A ver A ver Quiero ver Qué hace Quiero ver Qué hace Por favor No Le pegué justo Bueno A ver cuánto dura Si no hago nada Ah Ok Si no hago nada Queda ahí un toque Y listo Es buenísimo Es que no me puede pegar Por más que yo quiera No me pega No, no Está rotísimo Este Este Bueno Lo siento Madara Tenemos que terminar esto Está re loco O sea ¿Vieron lo que fue eso? Una locura Chicos Hasta aquí el video de hoy Si quieren seguir una parte De este mod Jóganme en los comentarios Y recuerden suscribirse Y activar la campanita Deberían notificaciones Con todas Para que les llegue el próximo video Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!